Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a preparar un rico queque de zanahoria en licuadora. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos 300 gramos de harina sin preparar, 3 zanahorias medianas, 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 200 mililitros de aceite, 3 cucharas de jugo de naranja para darle sabor, 1 cucharita de polvo de hornear, 1 cucharita de bicarbonato, y ralladura de 1 naranja, 1 cucharita. Ya, miren chicas, entonces ahora vamos a preparar el queque de zanahoria. Miren, acá tenemos la zanahoria, lo vamos a picar, lo picamos la zanahoria, o si ya lo pueden tener, o también lo pueden rayar, pero lo vamos a picar acá. Miren acá, lo vamos a colocar en la licuadora y le vamos a agregar el aceite. Acá tenemos el aceite. Vamos a licuar ahí con el aceite. Acá tenemos el huevo, le vamos a agregar los huevos. Acá tenemos el jugo de naranja. Acá estamos agregando la azúcar. Ya está. Ya está, perfecto. Ahora sí, vamos a vaciar en el tazón para mezclar con la harina. Ya, miren chicas, ya lo licuamos toda la zanahoria con los ingredientes, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a integrar con la harina. Acá tenemos la harina, vamos a ir agregando la harina. Lo vamos a cernir con el polvo de hornear y el bicarbonato. Acá tenemos el bicarbonato y el polvo de hornear. Lo vamos a cernir para mezclarlo. Ya, esta es una receta en licuadora. En este caso no hemos utilizado para nada la batidora, todo lo hemos licuado. Solamente hemos integrado con la espátula la harina. Y acá le vamos a echar un ralladura de naranja. ¿Para qué le echamos? Para que le dé un poquito de sabor, porque la zanahoria no tiene mucho sabor, entonces para que le dé un poquito más de sabor, ya nuestro quique de zanahoria. Ya está. Ahora lo vamos a vaciar en un molde, ya, para llevarlo al horno. Ya miren chicas, acá tenemos un molde engrasado. Ahora lo vamos a vaciar nuestra preparación para llevarlo al horno. Ustedes lo pueden hacer en el molde que tengan en casa, ya. Este es un molde número 28. Ya, miren chicas, ya vaciamos la preparación en el molde. Este molde es número 28. Ahora lo llevamos al horno precalentado a 180 grados entre 30 a 45 minutos, dependiendo de nuestro horno. Ya, miren chicas, cómo nos ha quedado el quique de zanahoria. Ahora vamos a esperar a que se enfríe para voltearlo. Ya chicas, entonces ya se enfrió. Ahora vamos a voltear nuestro rico pastel, ya. A ver. Ay, qué bonito nos ha quedado. Mira a mí. Ya, miren chicas, entonces vamos a decorarlo con azúcar impalpable. Acá tenemos azúcar impalpable. Y lo vamos a decorar ya, así, dándole un toquecito, así. Ya, miren, ve. Vamos haciendo todo. Ya, ahora vamos a partir para ver cómo nos ha quedado nuestro pastel de zanahoria. Qué delicioso se ve. Está bien suavecito, miren. Mira qué rico está. Ay, qué rico ha salido. Ahora vamos a probar el queque para ver cómo nos ha quedado. Mire, a ver. Ay, qué delicia. Mira qué suavecito que está esto. Es una delicia. Mmm. Está muy delicioso. Qué delicioso me ha quedado este queque de zanahoria. Chicas, les recomiendo que lo preparen tal cual como les indiqué en la receta. Lo hemos preparado en licuadora, no hemos utilizado para nada la batidora. Espero que lo disfruten, que lo preparen. Si les gustó, pongan manito arriba para yo seguir publicándoles más videos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Chaucito.